Cuando las cosas no van bien, pues hay que estar preparados para que la gente opine y diga lo que piensa. Nosotros somos profesionales y tenemos que saber que el trabajo del día a día es el que nos va a llevar a mejorar y a hacer las cosas mejor y en ese camino estamos. ¿Y físicamente cómo te encuentras tú? Bien, yo a pesar de Miranda sin jugar, un poco cansado, pero es normal. Cuando estás cuatro o cinco partidos sin jugar, evidentemente el ritmo no es el mismo. ¿Alguna instrucción nueva del entrenador esta mañana? No, no. Simplemente quería saber la sensación que habíamos tenido dentro del campo y los que no habían estado dentro de la grada, pues cómo lo habían visto. Hemos dado nuestra opinión y sirve para mejorar y aprender de lo que nos ha hecho bien. ¿Os ha propuesto algo para esta semana diferente? ¿Os ha dicho que preparáis alguna cosa especial o lo habéis pasado mañana? No, no. Ya en Bicloes veremos el partido que hicimos ayer y corregir los errores y lo que nos ha hecho, pues insistir en ellas. Alfaro estaba con vosotros. No es que te toca a ti decir nada, Alfaro, pero ¿estabas entrenando con vosotros ya hoy? Estaba haciendo algunas tareas ya con el equipo. Hay que tener un poco de paciencia porque sabemos que viene de una situación delicada y tiene que ir poco a poco. Comentaba el míster el viernes en la rueda de prensa previa al partido que estaba contento con el trabajo del equipo, con la actitud, pero que él veía falta de confianza. El hecho de que el equipo estuviera tan mal últimamente que se nota la falta de confianza. ¿Crees que ayer pudo ser una de las claves en el partido que el jugador sale con esa ansiedad por ganar el partido como sea? Claro, es que al final todo es un cúmulo de situaciones que se han ido dando. Cuando llevan estos entrenadores es que las cosas nos han hecho bien, es que la gente le falta confianza por lo que sea y prueba de ellos que no estamos donde tenemos que estar. El míster va a hacer un poco de hincapié en recuperar esa confianza a nivel nivel de cada uno para que colectivamente las cosas se hagan mejor. No va a ser fácil, evidentemente, porque ya quedan seis partidos, pero el equipo va a dar todo lo que tiene dentro y a nivel nivel de cada uno va a poner su mayor cara, su mejor responsabilidad para que las cosas se hagan mejor. Los jugadores, Samuel, estáis ahora mirando más a la zona baja de la clasificación que al playoff, porque comentaba Alberto y todo, lo básico y lo fundamental es seguir en segunda división. Si hay una reacción impresionante, mucho mejor, pero por lo menos que el equipo no siga cayendo en la tabla. Está claro que en la misma situación que estamos, a nivel personal cada uno miramos para arriba, pero la clasificación nos marca que también estamos en el siguiente punto de defensa. La salvación no está conseguida matemáticamente y hay que apretar los dientes y ir sumando partido a partido. Está claro que lo más importante es el partido de fin semana que viene y a partir de ahí veremos dónde estamos. Ayer sí que llamó la atención, quizás cuando ha habido un cambio de entrenador, lo comentabas durante la semana, que se notaba en el equipo, quizás que había más ganas, pero llamó la atención que durante el partido, recordamos cuando fue el cambio de Portugal, los primeros minutos ante el Mirandés fue de mucha intensidad. Ayer no se vio eso, ¿cómo valoráis? ¿Qué pensáis dentro del vestuario? Bueno, cada partido es totalmente diferente. El lugo no tiene nada que ver con el Mirandés. En la situación en la que juegan, es un equipo que mantiene muy bien la posición, es un equipo que está preparado de hace mucho tiempo para tener la pelota, es un equipo que si no apretaba bien, pues te hace sufrir. Hubo momentos que no apretábamos bien y eso nos hizo evidentemente no tener la pelota y sufrir más de lo normal. Además fuiste tu titular, no sé si te llamó la atención o lo esperabas durante la semana, porque tampoco el míster había dado muchas pistas. Bueno, el míster durante la semana no había dicho nada, o sea que contento por haber jugado. Quizás pueda ser porque te conozca del a la vez, tú tanto tú como Guzmán, tengáis algún automatismo más, de alguno de los que pide el entrenador, más desarrollado. Bueno, eso es una pregunta para el míster. Yo trabajo cada día para poder ayudar al equipo cada vez que me toque y bueno, el entrenador que esté, pues es el que va a decidir. En tu caso me imagino, Samuel, que bueno, independientemente del tropiezo, pero tú satisfecho por lo que comentaba Jesús, es decir, que ayer llega Alberto y te ves en el once titular. Bueno, está claro que cada uno al final lo que busca es jugar, que las cosas vayan bien. Si puedes ayudar dentro del campo, pues mucho mejor. Me tocó ayer jugar y bueno, la verdad que es feliz por haber participado en el partido y bueno, sobre todo pues al final haber conseguido un empate que la situación se está dando mala. Ahora os espera el Alavesa, el Mendizo Roja. ¿Cómo se le puede sorprender ayer al Alavesa en su casa? Bueno, es un equipo difícil que está todo el año arriba, un equipo con un entrenador que tiene las ideas muy claras, que es un equipo que es muy complicado ganarle, que a veces sí antes está muy bien, son muy agresivos, muy competitivos y eso le está haciendo que está todo el año arriba, no es un partido difícil. ¿Es especial para ti el partido del domingo? Sí, bueno, cada partido es especial. Allí he estado seis meses, la verdad que es muy bueno, se viene al equipo a conseguir la salvación, que es el objetivo y bueno, la verdad que contento por ello otra semana allí. Gracias.